Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez de Navegante, un saludo desde la Huelta Jalisco, México, hoy jueves 23 de septiembre del 2021, saludos. Bueno, pues ya estoy aquí en la terminal, que es la de la Huelta Jalisco, ya para salir, ahí están los camiones. Como ustedes ven, para allá es Manzanillo, Colima, Barra Navidad, y aquí es la Huelta Jalisco. Y ahí están los taxis, cuando ustedes vengan a la Huelta Jalisco, agarren los taxis aquí. Aquí pueden agarrar los taxis, y aquí se pueden bajar en la terminal. Bueno, pues, aquí están los camiones, aquí está la Huelta Jalisco, aquí está el reloj, y arriba está el reloj. Y ahorita partemos, ahorita salemos. Este es el vas que nos va a llevar a Guadalajara. En este fue en el que saqué boleto. Como dice el dicho, sacaste boleto, ¿verdad? Perfeccionaria Moro Sega, motor Sega, algo así. Bueno, ahí está Guadalajara, la cofradía, la mesa, eso es todo. Y de la mesa para adelante están a Castillo, y luego Juan Gil, y luego salen a la carretera, que va para Puerto Vallarta, y Manzanillo, Colima. Si alguien se acuerda, ahí en ese restaurante era el Maracaná. Ahí, donde dice Corona, era el restaurante el Maracaná, hace unos 30 o 40 años. Procedamos, está la gasolinera, que pues esa está ahí desde que se hizo la huerta Jalisco hace muchos años. Bueno, pues en ese camión me voy a ir a Guadalajara, ya estoy tomando mi último video, porque ya me retiro, me ausento, me borro del mapa. Ahí está el camión, en ese me voy a ir. ¿Ok? Primera plus, me lo merezco. Bueno, vamos aquí en la terminal. Estamos en la terminal. Está mi malguito, Pedrito y mi mamá. Saludos a la cámara, ¿quieren ser famosos? Ya lo van a ser. Y ahí estamos, bueno, que bien. Everybody in the house. In the house, everybody in the house. Ok, y ahí está el otro camión, pero hoy no me voy a ir en ese camión. Bueno, proseguimos. Aquí es el complemento, y venden complemento de las tiendas, y venden de todo, de todo, de todo. Venden ropa, venden accesorios para mujeres. Todo bien, cuando vengan a la huerta Jalisco, pues vengan a esta tienda, que está bien surtida, de todo. Voy a ver cómo se llama la tienda. Bueno, así se llama la tienda. Ok, aquí en la pura esquina. Aquí está la escuela, la primaria. Qué chulada es estudiar, ¿verdad? Cuando tienes la oportunidad. Esa es la escuela. Y pues ahí está. El Hotel Gladys, si alguien se acuerda que se hospedó ahí, pues ahí está, miren. El Hotel Gladys. Un buen hotel, eh, se los recomiendo. Muy buen hotel. Barato y todo en su lugar. Y aire acondicionado, aire acondicionado, agua caliente, y todo. Y cuando vengan aquí a la huerta, ahí están los taxis. Vengan aquí a agarrar los taxis, ahí están. 20 pesos por persona, donde ustedes quieran ir. 20 pesos mexicanos. Ahí está. Bueno, y pues espero que les haya gustado el video. Un saludo desde la huerta Jalisco, México. Hoy, jueves 23 de septiembre del 2021. Un saludo. Nos despedimos con esta toma. Nos despedimos con esta toma. Pienreme, pues ahí está. Bien. Los despedimos con esta toma. Un saludo. Todo el arco.